¿Y entonces? Pues cuando gusten amiguitos Es que no se te dan a mi lira, la dejen en el apiñador, perdón la cague wey Va, va, va 1, 2, 1, 2, 3, ah Ya el día terminó, ya no sientas más temor, más temor Nada nuevo a tu alrededor Solo siéntate y asimila que Atiquetado tu cabeza en el cielo, un par de reglas Dime cuánto tiempo, cuánto tiempo vas a permitirte ser El que camina solo sin saber Que el cielo en realidad no se vende Agachas la mirada por placer Los años pasan y tú no los ves ¿Cómo va tu día hoy? No hay por qué mentir Aunque es triste, sí Tu mirada todo se apagó Dime si en verdad Vas a continuar Experimentando con tu suerte Juego un poco más a ser inerte Y dime cuánto tiempo, cuánto tiempo vas a permitirte ser El que camina solo sin saber Que el cielo en realidad no se vende Agachas la mirada por placer Los años pasan y tú no los ves Y dime cuánto tiempo, cuánto tiempo vas a permitirte ser Y dime cuánto tiempo, cuánto tiempo vas a permitirte ser Que el cielo en realidad no se vende Agachas la mirada por placer El cielo en realidad no se vende Agachas la mirada por placer ¡Hoo! ¡Qué chuva! Gracias.